Hola, bienvenido al curso de Javascript. Este es un curso tutorial donde vas a aprender a usar Javascript. Este es uno de una serie de videos de Javascript que van a estar relacionados con la creación de páginas web. Así que, si te interesa esto, suscríbete a mi canal para que vayas viendo cada vez que yo subo video. Activa la campanita y así te notifique y ten atento a lo que va a estar relacionado con la creación de webs y Javascript y todo lo demás. Lo primero que vamos a ver acá es la parte de la instalación. Si no sabes qué es Javascript, te voy a decir rápidamente de forma breve y concisa, por si sabes, para que no te aburras en ese sentido. Javascript no es Java, que quede claro. Javascript es un entorno de script para la parte del frontend en páginas web. Sabemos que las páginas web están divididas en backend y frontend, por lo tanto, es lo que ayuda a crear páginas dinámicas. Javascript es como el padre de los entornos relacionados con el frontend para las páginas dinámicas. De él sale Vue, sale Angular, sale jQuery, parte de React y etcétera. Muchos entornos de desarrollo que están relacionados con lo que es Javascript. Javascript es fácil de entender. También se puede utilizar en otros entornos fuera de la web. No tiene que ser directamente con la web. Incluso hasta Visual Script, etcétera, están relacionados con lo que es Javascript. Hasta Excel tiene relación. Pero primero, te pido que te suscribas si no te has suscrito a mi canal para que así estés atento, como te dije. Bueno, lo primero sobre la instalación y la preparación del entorno de Javascript. Para utilizarlo, podemos utilizar cualquier entorno de desarrollo. Desde un blog de nota, tan simple como un blog de nota, a utilizar, como utilizar Visual Studio Code. Puedes utilizar Sunlight Texts, puedes utilizar Dreamweaver, cualquiera realmente, cualquier editor de texto. Sirve para Javascript o crear páginas web. Yo voy a mostrar cómo se puede utilizar con Visual Studio Code y también con Sunlight Texts, que los dos son bastante cómodos para trabajar realmente. Por eso lo muestro. Yo he trabajado con Sunlight Texts perfectamente y también aquí en Visual Studio Code, lo que es la página de web, o sea, las partes web. Bueno, primero, antes de trabajar, yo lo que hice fue crear una carpeta llamada página en mis documentos, en mi caso, tú la creas en cualquier lugar. O puedes crear un proyecto, una carpeta llamada proyectos, y ahí adentro crear la carpeta que va a ser del proyecto de la página o la página que tú vayas a hacer o lo que tú quieras utilizar para Javascript. Ya lo he creado, simplemente voy a llamar esa carpeta aquí en Visual Studio Code, me voy a File, y me voy a buscar a lo que es Abrir Folder. Y en Folder busco la carpeta que cree página y le doy a Abrir. Esa carpeta ya la tengo aquí, mirenla aquí, donde la tengo creada. Y ahora en esa carpeta lo que voy a hacer es crear un archivo. Puedo crear una carpeta nueva, un Folder nuevo, pero voy a crear un archivo. Y voy a empezar a trabajar con un archivo .index.html. Aquí vamos a ver las dos formas de trabajar con Javascript, pero lo primero es la parte con un HTML relacionado. Como Javascript está relacionado con la web, he creado aquí un código pequeño de HTML, de una estructura básica de HTML. La puedes copiar para que así te vayas relacionando mejor a lo que se vaya aprendiendo, pero incluso sin esto pudiera funcionar, pero en este caso lo vamos a poner, ¿verdad? Puede funcionar, claro, el Javascript, pero para una página web, por supuesto, lo vamos a necesitar. Así que por eso recomiendo que lo hagas. Si escribas el código correspondiente a esto que está acá. Si ya escribiste este código, como ves, que tengo acá, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer para trabajar con Javascript es crear una estructura de script. Esa estructura viene siendo así, como lo estoy escribiendo. Entonces esto que he puesto es lo que va a analizar todo mi código de programación de Javascript. Todo lo que yo escriba debe estar aquí adentro, entre estas etiquetas. Si yo escribo algo acá así, no es lo mismo que yo escribirlo afuera. Si yo lo escribo afuera, él lo entiende como texto de HTML, pero si lo escribo aquí, me da un error y lo entiende como código de programación. Por lo tanto, ya hay que respetar la regla de programación dentro de script, que es a nivel de programación básica. Si no sabes nada de programación, nada, nada, nada. Bueno, tú puedes seguir el curso como quieres y aprender, porque esto es facilísimo, pero te voy a dejar una tarjetita arriba de lo que es un curso de programación básica para que te relaciones con todo esto y así estés más al tanto y entiendas mejor sobre lo que es programar. Bueno, vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear un alert. Y vamos a poner un alert y vamos a ponerle aquí un hola y vamos a ejecutar eso. Voy a guardar. Simplemente me dirigí a la carpeta que tengo acá, ¿verdad? Como puedes ver, y tengo aquí el index.html y fíjate aquí donde aparece el hola, que es este hola que está aquí dentro del script. Este es un alert básico de programación en JavaScript. Ya con esto estamos haciendo nuestro primer hola en JavaScript. Ya este es tu primer comando de programación. Vamos a hacer un archivo aparte y a explicar la diferencia. Entonces le llama script inline porque en cada página puede haber uno o varios de estos scripts o un solo script con el código correspondiente. Tú lo puedes utilizar así. Esto te... Si son códigos específicos pequeños o varios, algunos, tú lo puedes utilizar dentro de tu página web, pudiera ser y funcionar. Ahora, si tú tienes mucho código de JavaScript relacionado con el entorno, entonces es más recomendable crear un archivito aparte, que lo voy a llamar, así mismo, script, con la extensión JS. Ese archivo aparte que acabo de crear le voy a mandar esto, el alert, que acabo de hacer. Simplemente lo pego. Ya fíjate que no necesito la palabra script y script. Simplemente esto. Y esta palabra script la voy a juntar acá y voy a poner aquí CRS y voy a poner aquí la ruta donde yo tengo mi código de JavaScript, mi archivo. Si yo tuviera una carpeta, tuviera que poner la carpeta y el archivo. En este caso, como no tengo una carpeta, simplemente lo tengo en el mismo lugar, coloco el nombre del archivo directamente en mi caso y ya, listo. Entonces, si eso yo lo vuelvo a ejecutar, incluso lo voy a cambiar el nombre aquí a hola, le voy a poner hola1 y lo vuelvo a ejecutar. Vamos a ejecutarlo. Aquí, mirando, aparece hola1. Significa que se está ejecutando este código de script. Entonces, fíjate aquí que esto queda más limpio. En un código de una página web, tú puedes colocar esta línea, tú puedes colocar script aquí en la cabecera o en el body. Sí, lo puedes colocar en el body y ejecutarlo en el momento que tú lo necesites. Pero si tú lo colocas en la cabecera, eso significa que es lo primero que se va a ejecutar antes de que el body cargue en una web, antes de que cargue el cuerpo de tu página web. En una página web, el body es todo esto blanco que tú ves acá y la cabecera viene siendo, vamos a decir que esta pestañita que está aquí arriba donde tengo el mouse. Esta pestañita donde dice índice es mi cabecera. Entonces, prácticamente ese código de JavaScript se está ejecutando en este momento desde que abres la página web. Si lo colocas aquí, se va a ejecutar a medida que vaya cargando la página web y dependiendo del momento que tú lo pongas, por supuesto. Entonces, dependiendo también, porque hay códigos que ayudan a que el script sea, que se cargue primero. Por eso lo vamos a ver más adelante porque son códigos ya más de entrada del intermedio y más avanzado que a este punto. Pero aquí ya viste cómo crear tu primer código de JavaScript. Así que copia esto y realiza esto para que sigas esta serie de cursos de cómo trabajar con JavaScript que te voy a ir enseñando. Ah, que no se me olvide que te dije que te iba a mostrar lo de ZoomlineTest. Para trabajar con ZoomlineTest, simplemente lo descargas y lo tienes aquí. Ya que lo tienes descargado, puedes ir a tu carpeta, la página, la carpeta, que en mi caso se llama página, lo agarro y la suelto aquí arriba, donde sea, y mira dónde me aparece el proyecto. Entonces, si yo selecciono ya, mira cómo me aparece igual. Si quiero crear un nuevo archivo, File, New File, mira aquí donde me aparece el New File, pero entonces aquí lo que hago es que debajo, debajo de ese archivo, mira, me dice que lo guarde, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar a guardar y me dice dónde lo guarde. Y aquí yo le pongo el, le puedo poner el formato inmediatamente de ese archivo porque no lo tiene, por ejemplo, lo que sea, .js. Mira donde aparece, dentro de la de acá. Pero también pudiera aquí abajo, mira toda la lista de todos los entornos, seleccionar, ¿verdad? El tipo de archivo, simplemente lo creo acá, como vuelvo un archivito, míralo ahí, y aquí lo selecciono. Siempre va a estar seleccionado el texto plano, pero si aquí yo vengo y selecciono lo que es, por ejemplo, el HTML, ya automáticamente, mira ahí, no se ve, pero si yo escribo algo de HTML, ya, mira, ya empiezan a aparecer opciones de HTML. Inmediatamente, mira como también que fácil ver mi ayuda. O sea, trabajar con lo que es el entorno de SunlineTest para web es sumamente bien porque como quiera él te ayuda, igual que Visual Studio Code a completar, como puedes ver, míralo ahí, míralo ahí, me completa todo y es muy útil. Los dos, puedes utilizar cualquiera de los dos, no importa. No importa, en cualquier, en cualquier lado puede crear el código. Yo mismo, para la sesión de curso, quizá utilice esto, quizá utilice Visual Studio Code, pero es lo mismo, como te acabo de mostrar, así que espero que hayas entendido y que te haya gustado y que hayas obtenido un conocimiento nuevo y no olvides suscribirte y gracias por el apoyo. Ya tú sabes. Espera la serie de videos para que aprendas a crear una página web completa relacionada con JavaScript. ¡Gracias!